La UTV presenta un informe especial. Esa constante necesidad de investigar y de aprender más acerca de la medicina. Entonces, esta ceremonia es precisamente para eso, para reconocer nuestro camino a lo largo de la carrera. Ya estamos a la mitad. La primera mitad, el enfoque de las clases es hacia la morfología y la fisiología del cuerpo humano en situaciones naturales. Sin embargo, la segunda mitad de la carrera ya es cuando miramos la enfermedad. Entonces, este evento simboliza ese cambio. Entonces, es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Es uno de esos escalones importantes que nosotros tomamos y por eso este evento. Somos 84 ahorita en la ceremonia. En la generación somos algunos más, sin embargo, no todos pudimos venir por cuestiones de fuerza mayor. Entonces, somos 84 hoy. Entonces, simboliza el fin de una era y el inicio de otra. Y pues es una mezcla de nostalgia, pero también de emoción. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.